Parece que se hubieran olvidado de los presos políticos, de la suerte de los presos políticos. Todavía seguían con el temita de que aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Y obviamente el mundo entero tiene la vista puesta en Venezuela y sobre todo en un caso tan emblemático como el caso de mi hermana. Y sigue pasando el tiempo, pasa el tiempo, se está haciendo el juicio, cada vez que hay testigos se evidencia más la inocencia. Entonces yo creo que es una medida sensata de que ya es absurdo mantener a la jueza Fionic presa cuando ya a mitad de un juicio donde van 23 testigos, repito, siguen avalando su inocencia. Entonces yo creo que a como está el país ahora, me imagino que es algo bueno que pueda estar pasando ahora en el Poder Judicial, creo yo. ¿Considera que es un primer paso para la libertad absoluta de su hermana? Yo me imagino que sí, porque ¿qué otra medida podría ser menos gravosa? Porque ya no, se ha estado en casa por cárcel, no puede hablar a los medios, tiene una presentación cada 15 días. Yo una medida menos gravosa sería darle su libertad. Bueno, muchísimas gracias. Condicionada, me imagino. Una libertad condicionada, porque seguro no le van a dar libertad plena. Bueno, muchísimas gracias Nelson Afioni, hermano de la jueza Afioni. Reiteramos la información que sale publicada en la cuenta Twitter de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que reza. Ministerio Público solicitó aplicación de medida menos gravosa para la ciudadana María Afioni. Vamos a ver ahora información que tiene que ver con materia de... Gracias. Gracias. Gracias.